Corona y la empresa colombiana de cementos con su marca Alion entregaron a la comunidad de Sonzón la nueva sede de la institución educativa rural La Danta. Se llevó a cabo la entrega de la nueva sede de la institución educativa rural La Danta en el corregimiento de Jerusalén, en el municipio de Sonzón, que fue construida a través del mecanismo de obras por impuestos. La nueva sede hará posible la implementación de una jornada única que beneficiará hasta 494 estudiantes. Dicha obra responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura y oferta educativa de la zona ante un posible incremento de la población escolar y la llegada de nuevas empresas a la región. La Danta es la primera institución educativa que se construye a través del mecanismo de obras por impuestos en Colombia. El colegio fue construido por Corona y Empresa Colombiana de Cementos y su marca Alion, con un aporte de impuestos de $6.470 millones y un adicional de $3.550 millones para una inversión de más de $10.000 millones. De manera complementaria, se viabilizó un proyecto de dotación, también bajo el mecanismo de obra por impuestos, por valor de $774 millones. Juan Martínez, gerente general de la empresa colombiana de cementos, afirmó, Nos sentimos muy complacidos de entregar esta nueva sede de la institución educativa rural La Danta a la comunidad y estamos convencidos de que en este espacio se formarán de manera integral futuros líderes de la región y el país. Esperamos que todos los habitantes de la región sientan como propia esta institución educativa, que estará al servicio de todos. En el evento de inauguración estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Agencia para la Renovación del Territorio, así como el alcalde encargado de Sonzón y los alcaldes de Puerto Triunfo, San Francisco y San Luis, representantes de las comunidades de la zona, entre otras entidades y personas que han sido fundamentales para lograr la construcción de la nueva sede de la institución educativa rural La Danta en el corregimiento de Jerusalén. Acerca de la empresa colombiana de cementos y su marca Alión, su planta está ubicada estratégicamente en el municipio de Sonzón, Antioquia. Es una de las más modernas del continente.